Música Nosotros empezamos a articular junto con Inta Castelar, Inta Las Toscas, para darle mayor capacidad productiva a las floriculturas de Villacampo. En este marco, nos pusimos como objetivo poder realizar plantineras bajo el sistema de almacidos flotantes y en realidad, un poco cuando empezamos a pensar este proyecto y demás, nos empezamos a juntar con las floricultoras y ellas ya estaban comenzando a poner el local. Entonces ahí nos dimos cuenta que también le podíamos dar una gran ayuda desde todo lo que tenía que ver con el soporte gráfico, la respuesta de marca, la resolución de marca y demás. Cuando empezamos con este proyecto, en realidad ahí empezamos a entender la lógica de la problemática local era que a las chicas les llegaban los plantines o fuera de temporada o en situaciones muy deterioradas. Entonces, buscábamos darle fortaleza desde la unidad productiva y entendíamos que ellas necesitaban tener sus propias plantines. En este sentido, lo importante del proyecto fue poder armar una red y articular la red para darle viabilidad a que ellas puedan tener sus propias plantineras. El sistema de plantineras es básico, son piletas que se arman con machimbres, un par de L's y tornillos autorroscantes, una lona donde permite alojar el agua y unas bandejas que permiten que se formen los plantines sobre ellos. Básicamente, lo importante de este proyecto era que por la escala ellas no podían acceder a todos los elementos. Entonces, justamente la sinergia de todas las instituciones permitió poder acceder a estos productores, a estos fabricantes de bandejas y demás, para que ellas puedan tener sus plantines localmente y puedan fabricarlos localmente. Hubo varias instituciones que participaron. Desde el MINSIT, justamente en el marco de estos proyectos asociativos de diseño, como te contaba anteriormente, que hubo un apoyo financiero. También estuvieron como contraparte Terra Fértil, que también nos dio sustrato y otros materiales. Y por otro lado, estuvieron tanto Inta Castelar, como te contaba, Inti Diseño Industrial e Inta Las Toscas, articulando para pensar cuál era la mejor manera de desarrollar estas plantineras de manera local. Cuando abrieron el local, empezaron a tener un montón de necesidades. Justamente cómo iba a ser esta marca, dónde la iban a aplicar y demás. Justamente el proyecto cuando inició, ellas no tenían local, pero cuando fue avanzando, abrieron sus puertas. Fuimos viendo que necesitaban también soportes de comunicación para poder comunicarle al consumidor final quién eran ellas realmente y de una forma un poco más fuerte. Así que en ese sentido, les desarrollamos postales contando el proyecto, les ayudamos a rediseñar su marca, pensándolo como una conconstrucción. Necesitimos aspectos personales y otros elementos que permitan ellas, a la hora de vender las plantas y los plantines, pensando en ellas como productoras locales que pueden abastecer a otras regiones, cómo comunicar y cómo estar presentes en el mercado.